Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que den de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo bot review. Y en esta ocasión, desde salvar a tu perrito hasta que tres en Minecraft, estos son 7 mods para Minecraft, parte 1. Número 1. Totem for Pets. Comenzamos con uno de los mods más útiles que he visto últimamente. Y es que, como sabemos, nosotros tenemos dos perritos, Max y Nala. Pero ahora podremos protegerlos con tótems de vida, que los colgaremos en su cuello. Y funcionará igual que cuando nosotros llevamos uno en la mano. Número 2. Fantasy Furniture. Como siempre, estos mods no pueden faltar en la lista. Y este mod para decorar me ha gustado muchísimo, ya que se ve muy java y no es muy pesado. Aparte que muchos de los diseños me recuerdan a Q-World. Un mod bastante interesante que de seguro deben probar. Número 3. Artifacts. Un mod bastante famoso debido a Tortillanar. Y estoy seguro de que algunas cosas las reconocerán de ahí. Agrega muchísimos artículos que debemos encontrar por el mundo, con diferentes atributos. Ya sea saltar más alto, picar más rápido, respirar debajo del agua y mucho más. Mi favorito son estas pantuflas de conejo, que no solo te permiten saltar más alto, sino que no tienes daño de caída con ellas. Número 4. Legend Sword. Y como no, un mod de armas no podía faltar. Este mod agrega un total de 41 espadas nuevas con diferentes atributos. Algunas congelan, otras prenden fuego o envenenan. Pero las mejores son las que no tienen crafteo. Y es que pueden llegar a tener incluso 70 de daño. Debo decir que todavía está en fase beta, así que puede crashear este mod. Número 5. Modern World Creation. Un mod que ya había traído hace tiempo. Pero es que este mod te permite tener una interfaz más bonita a la hora de crear un mundo en Java. Pareciéndose a la versión Bedrock. Y aunque parezca algo muy simple, hace también su trabajo que es imposible que no lo ponga en mis modpacks. Número 6. Presence Footsteps. Un mod pequeño que nos hace tener una mejor inmersión en el juego. Lo único que hace es cambiar el sonido en nuestras pisadas dependiendo del bloque en el que estamos pisando. Es un cambio tan sutil, pero que cambia por completo la experiencia de juego. Un mod que sin duda debes tener en tu Minecraft. Y por último, pero no menos importante, tenemos un mod más de decoración. Que agrega esta hermosa mesa de ajedrez. Súper, súper chula. Pero no solo es decorativa, ya que sí, efectivamente puedes jugar ajedrez con tus amigos. O tú solo, como yo. La verdad es que este mod no es el más grande, pero me gustó tanto que tenía que ponerlo en esta lista. Y sin más chicos, espero que les haya gustado esta recopilación de mods semanal que ya voy a empezar a hacer de nuevo. Así que si les gustó solo dejen su like. Si les encantó, pues comenten, comenten y así pueden apoyar mucho. Y si les recontra encantó, solo suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video. Les recuerdo chicos, que mañana voy a estar en directo jugando Poppy Playtime Parte 2. Así que si quieren apoyar, vayan allá. Dejen su like y veanme sufrir en ese juego. Y sin más chicos, sean felices. Contaguen al mundo con su felicidad. Síganme en mis redes sociales que encontrarán en la descripción. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye bye.